Música 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 Yo sube dejo Si te alejas Ojalá que algún día no te arrepientas, pero yo te he entregado mi alma entera y de mi corazón te has tumbado y volverás llorando a tu día porque todo da vueltas en la vida. No, ya no, ya no regreses, no, ya no, ahora es tarde, no, ya no, ya no regreses, no, ya no te quiero. No, ya no, ya no regreses, 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 No debes ser, no, 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 no.